Hola que tal gente, bienvenidos a otro nuevo videito Y bueno, en esta ocasión volvemos con el Versus de unidades Y bueno, en esta ocasión provee al soldadito Hasma Color verde versus otras unidades Que en su costo similar de AP Y bueno, los resultados fueron Increíblemente buenos Lástima que esta unidad del soldadito Este, es irremediable que en la próxima versión sea nerfeado Pero bueno, nosotros podemos aprovecharlo Estas dos semanitas que aún nos quedan Y bueno, yo sin nada más que decir Los dejo con los Versus a continuación Y bueno, yo sin nada más que decir 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 Y bueno, yo sin nada más que decir